La ola de patriotismo se vuelve contra el gobierno de Pekín, criticado por su tibieza frente a Japón. Eso es lo que muchos chinos se han atrevido a airear durante las protestas contra Tokio por un conflicto territorial. La falta de reacción oficial por parte del presidente Hu Jintao es visto como una posición débil. Tras haber pasado por Tokio, el secretario de Defensa estadounidense se ha reunido con el ministro de Defensa chino, quien ha dicho que Pekín y Washington deben superar sus diferencias en materia de defensa y respetar sus áreas de influencia. También ha reclamado la soberanía china sobre el archipiélago en discordia. La disputa en torno a las islas denominadas Senkaku por Japón y Diaoyu por China puede ir a más debido al incremento en la zona de patrulleras de ambos países. La televisión china ha mostrado imágenes de centenares de pescadores que operan todos los años en esas aguas y que debido al conflicto han tenido que echar el ancla.